Red Bull F1 alerta de un preocupante problema en su coche de 2024. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, reveló el mayor problema al que se enfrenta el equipo de la temporada 2024 de Fórmula 1, uno que es muy preocupante. La temporada 2024 de Fórmula 1 podría ser diferente a la del año pasado, quizá no en el resultado final, pero sí en lo que pase, ya que en las primeras carreras se pudieron ver la victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia y la de Lando Norris en el Gran Premio de Miami, además de que en el Gran Premio de Emilia Romagne, el propio británico presionó a Max Verstappen hasta la línea de meta, pero la confirmación llegó en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. El neerlandés fue sexto, mientras que su compañero, Sergio Pérez, décimo octavo, antes de que la descalificación de los dos pilotos de Haas le hicieran ser decimosexto. Un desastre teniendo en cuenta el dominio del que dispusieron en la última campaña y media, pero ya no es tan difícil pensar que Ferrari y McLaren estén al nivel de los de Milton Keynes en los próximos meses. Es más, el asesor de los de las bebidas energéticas, Helmut Marko, dio indicios de una dificultad inesperada para una escudería Red Bull que, hay que recordarlo, comenzó el curso con un terremoto mediático en el que estuvo involucrado Christian Horner, a lo que se sumó la marcha de Adrian Neuil. El austriaco fue directo, como suele ser habitual en él, y los RB20 tienen problemas con los reglajes, y eso fue evidente mucho antes de que lo dijera ante los medios de comunicación, pero luego vinieron declaraciones más importantes. Al equipo le falta correlación entre la simulación y la pista. Creo que es bien sabido que hemos tenido problemas de puesta a punto durante todo el fin de semana, dijo Helmut Marko tras la clasificación. Conseguimos mejorar, y en varias vueltas que dimos en la clasificación lo demostramos, pero una vez más, nunca tuvimos la oportunidad de conseguir la pole position. Y una vez más, Max, Verstappen, tuvo que arriesgarlo todo para conseguir una posición en primera fila, pero las cosas fueron mal, fue un golpe. El asesor de Red Bull admitió lo que hasta ahora nunca dijeron en el equipo campeón, ya que todos pensaban en otro año dominante, pero a partir del Gran Premio de Australia, las cosas cambiaron, y empezamos la temporada pensando que sería un éxito imparable, luego llegó la primera decepción en Melbourne, pero el problema no son los circuitos, sino el hecho de que la correlación entre en simulador y la pista no funciona. Y en el simulador, pasamos por encima de los pianos sin problema, y aquí, citando a Verstappen, el coche rebota como un canguro, continuó. Y ese es el problema, que también fue evidente en la puesta a punto en Miami y en parte en el circuito de Imola. Sin embargo, tras la alarma, hay esperanza, ya que, con el regreso de trazados permanentes, los RB20 volverán a ser la referencia, siempre y cuando no subestimen a sus rivales, que dieron pasos para disminuir la distancia con respecto a los líderes, y aquí es donde tenemos que empezar, pero creemos que cuando lleguemos a circuitos de verdad, como Barcelona. Por ejemplo, volveremos a nuestro estado de forma. Pasamos a la siguiente noticia. Max Verstappen, tajante, que invito a cualquiera a subir al Red Bull y tratar de ir más rápido que yo. El neerlandés tuvo una de las peores sesiones de clasificación de los últimos años, teniendo que partir en una retrasada sexta posición. Comenzó la temporada de una forma que minaba la moral de los rivales. El RB20, con sustanciales cambios sobre el dominante RB19, parecía aún más rápido tras la disputa de las primeras caries. Sin embargo, la creación de Adrián Nui ha mostrado vulnerabilidades, acrecentando precisamente los puntos flacos que ya mostró el RB19, que sufría en trazados urbanos. Peor clasificación del año No deja de ser curioso ya que Red Bull se había destacado por un coche tremendamente ágil, muy amable de chasis, que daba el do de pecho en Mónaco. Y este RB20 es todo lo contrario, un vehículo muy rígido, con una suspensión extremadamente dura cuyo diseño no es adecuado para el circuito de Mónaco. En palabras del equipo, sufre con los baches y no puede morder los pianos. Así lo decía también Verstappen, que explicaba lo extraño de tener que pilotar redondeando los vértices en lugar de atacarlos, como se acostumbra a hacer en los circuitos. Verstappen añadía en la tercera sesión de entrenamientos libres que si seguía pilotando así iba a acabar contra el muro. Pese a todo, el neerlandés trató de emular lo logrado en 2023, cuando una vuelta rozando muros le dio la pole position ante Fernando Alonso. Pero no fue así. De hecho, el primer roce fue ya en el primer sector, lo que invitó al neerlandés a abortar su vuelta, teniendo que conformarse con la sexta posición. Ni contento, ni enfadado. Max Verstappen parecía indiferente, como si ya hubiera aceptado esta situación antes de que sucediera, consciente del potencial del vehículo en esta carrera. Y es que si de algo hace gala el piloto de Red Bull es de seguridad en sí mismo. Max Verstappen, Tayonte. Por esta razón no sorprende que Verstappen contestase de la forma en la que lo hizo a la prensa italiana, que le preguntó si este era el primer gran error de la temporada. El neerlandés no titubeó y afirmó que no lo veía así, para añadir que invitaba a cualquier piloto a subirse a su coche y tratar de ir más rápido que él. De hecho, viendo que Checo Pérez, ganador en este circuito, solo fue capaz de ser más rápido que los Sauber, con un tiempo de 1'12'0'60, y que Max Verstappen consiguió bajar hasta el 1'10'567, es fácil pensar que el problema no fue precisamente un error del piloto. Pasamos a la siguiente noticia. Max Verstappen defiende a Checo Pérez y culpa a Red Bull por el desastre de Mónaco. El tricampeón quedó molesto tras la clasificación en el Gran Premio de Mónaco. Sergio Pérez ha tenido una de las peores clasificaciones desde que llegó a Red Bull en 2021 al quedar 18 en la calificación del Gran Premio de Mónaco. Luego de una sanción a los pilotos de Haas, el mexicano ascendió a puesto de salida 16, desde donde parece difícil sacar un buen resultado el domingo. Ni Verstappen puede con Ferrari ni McLaren. Pero no solo fue el problema con Checo Pérez, ya que Max Verstappen también se rezago, aunque saldrá desde el puesto 6 al ser superado por los Ferrari, los McLaren y por George Roussel, Mercedes. Dice mucho lo que pasó con Checo. Normalmente, él es muy bueno en los circuitos callejeros. Cuando terminamos en la P18 y la P6, eso solo demuestra una actuación desastrosa. Me sorprendió que pudimos competir por mucho tiempo. Lo intentamos todo con el coche en este fin de semana para encontrar un mejor balance, pero nada funcionó. Es muy difícil manejarlo, expuso el neerlandés. ¿Qué le pasó a Checo Pérez en la clasificación? Por su parte Sergio Pérez ve casi imposible aspirar a los puntos importantes el domingo tras el mal fin de semana. Y estoy muy decepcionado porque hoy no pudimos sacar el máximo provecho del coche y teníamos mucho más potencial del que mostramos. Desafortunadamente, a menos que llueva un poco mañana, no podemos esperar mucho, las posibilidades de adelantar por aquí son casi nulas. No olvides suscribirte para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1. Hasta el próximo vídeo.